bienvenido estás escuchando el podcast de arcángel plan muy buenas tardes amigos ya tengo más de un mes en el escritorio o la mesa de trabajo con un montón de focos de tipo led como éste y muchos de mis compañeros me preguntan qué se llama volví loco o qué está pasando y pues el simple hecho es que aquí tenemos también este que no sirva por cierto este foco nos sirve y pues en este tipo de vídeo vamos a aprender cómo se reparan los focos led y lo primero que tenemos que hacer para reparar un poco led es abrirlo para eso se toma el foco con bastante fuerza y se toma de este lado del foco se hace un poco de presión hasta que se abre ahí abrimos ya el foco led y aquí podemos ver las partes de un foco led si yo leo corriente aquí enciende ahí encendió el foco led y ahí está funcionando perfectamente y vamos a ver qué es lo que compone a un foco led para que ustedes identifiquen qué reparaciones pueden realizar por ejemplo en un foco led tenemos bastantes repiezas aquí tenemos primero que nada la tarjeta donde están ubicados los focos led o los diodos de iluminación led esta es la placa de enfriamiento de los focos led ya que un foco led funciona con mucha iluminación por poca energía eléctrica pero en cambio de eso genera muchísimo calor para funcionar una de las ventajas de estos focos led es que son muy baratos pero también se queman con bastante frecuencia y ustedes se preguntan por qué se queman los focos led tenemos un voltaje que oscila entre los 10 y los 9 voltios aquí pueden observar aunque la tarjeta de trabajo dice que este tipo de liados led o tipo de focos led funcionan con un voltaje de aproximadamente y aquí está se está calentando bastante esta tarjeta porque no tiene su módulo de refrigeración e incluso el módulo de refrigeración también está bastante caliente y de que se componen este tipo de tarjetas de trabajo y se preguntan ustedes qué es lo que hay en este driver de diodo led o de un foco led a pesar de que son un focos baratos tienen bastantes componentes que son un poquito costosos por ejemplo tenemos aquí un puente rectificador que convierte 120 voltios de corriente alterna en 120 voltios de corriente directa tenemos un transistor controlador para evitar los saltos de voltaje tenemos un diodo de protección muchas veces si su diodo o su foco led tiene los focos en buen estado pero el foco no enciende tienen que reemplazar este diodo de trabajo ya que es de protección una vez que está el transistor y está el diodo de protección de 120 voltios de corriente directa se pasa directamente al transformador que baja el voltaje de 120 voltios de corriente directa a los 15 voltios de trabajo de la tira led vamos a ver qué tanto voltaje tiene de salida este tipo de circuito para eso vamos a usar este foquito que nos sirve tenemos un voltaje aproximado de 18 voltios 18.6 voltios de trabajo que son con los que funcionan las lámparas led ahora sí ya observamos los componentes de una lámpara led ya vimos qué reparaciones se pueden realizar vamos a ver las reparaciones prácticas bueno pues tienen un foco led y de un día para otro el foco ya no encendió y lo quieren utilizar lo que van a hacer primero que nada es destaparlo cuando ustedes destapen el foco led van a observar que encuentran un diodo como éste que va a estar de color negro eso quiere decir que su diodo está quemado y eso se debe por la simple sencilla razón de que estos diodos o este tipo de focos tienen mucha temperatura pero carecen de ventilación y están hechos de esa forma para que las gentes lo utilicen y se quemen y lo único que tienen que hacer en este caso es buscar el poquito que está quemado por ejemplo aquí falta uno y como está quemado uno de ellos los demás se apagan ya que se encuentran en serie así que únicamente vamos a tomar la soldadura y vamos a tomar el cautín y vamos a realizar un pequeño puente si hay uno o dos diodos quemados no hay problema los pueden puentear de esta manera pueden puentear hasta tres diodos de este tipo de focos sin mayor problema ahí está hecho el puente y una vez que está hecho el fuente el foco vuelve a revivir que es todo lo que necesitan hacer para volver a utilizar un poco de este tipo pero se preguntan ustedes qué es lo que tengo que hacer para que un poco de estos me dure mucho tiempo vamos a tomar el foco y lo vamos a quitar de en donde está la placa de temperatura y aquí podemos ver que hay plástico o que hay elemento conductivo para que se refrigiera en la placa lo que vamos a hacer es tomar un poquito de pasta térmica de la que sea le voy a aplicar una gotita otra gotita otra gotita y otra gotita esto va a ser que mejore la conductividad del calor en la tarjeta del foco evitando que se queme más rápido otro diodo led ahí estaría mejor protegido contra el calor y el calentamiento del foco pero todavía tenemos el problema de que la tarjeta se calienta mucho o el calor pasa directamente a este hierro o este pedazo de metal entonces lo que podemos hacer para que nuestro foco no dure mucho es hacer unos agujeros de ventilación de esta manera y con esto vamos a permitir que el foco se enfríe mucho más rápido y evite calentarse las personas se preguntan si hay un peligro en andar puenteando los focos de tipo led y hacerles puentes para que vuelvan a funcionar la respuesta es no esto se debe a lo siguiente anteriormente los focos led no tenían este controlador de voltaje que es el que evita cuando nosotros hacemos un puente en este tipo de focos el voltaje en esta placa aumenta el consumo o baja el consumo lo que hace que cause un estrés en este tipo de circuitos pero para eso existe este controlador que baja o sube el voltaje y es por eso que es bastante seguro hacer un puente de uno o dos diodos quemados y por eso también estamos haciendo esta operación de ponerle refrigerante y pasta térmica al foco con esa operación este foco no les va a durar seis meses le va a durar hasta cinco o seis años de inversión es muy común también por ejemplo que nos encontremos en los tiraderos de basura estas barras led y generalmente las barras de tienen el mismo problema de calentamiento aquí vamos a ver que esta barra está funcionando perfectamente yo la conecto la barra funciona pero aquí hice la simulación de haber quemado un diodo ya que esto es lo que van a ustedes encontrar tanto en un poco led como en una barra un diodo negrito de esta manera lo que hacen es quitarlo se arranca muy fácilmente ya pudieron ver que ya lo arranque se agrega la soldadura de esta forma nos van a quedar dos patitas o dos puntitos tomamos un pequeño filamento lo soldamos ahí está ya bien hecho un puentecito vuelven a prender todas menos la que abrimos esto es porque estas tres líneas están controladas por el mismo dimmer pero con una protección de serie pero eso sería una solución hacer un puente tanto en los diodos led en los focos como en las barras y pues ya aprendimos cómo hacer que un poco de esto dure más de 10 años aquí lo tenemos y cómo repararlos no me quería ir sin mostrarles este foco portátil este foco es de carga solar vamos a desarmarlo este es un poquito recargable de campamento ahí lo pueden apreciar pero vamos a ver qué tiene adentro por eso quitamos los tornillos ya voy a poder limpiar mi escritorio ya no me van a decir que estoy loco por tener muchos focos en la mesa aquí podemos apreciar que existe un controlador de carga solar aquí lo pueden ver y aquí está el panel solar de carga está la batería y está nuestra barra o foco led entonces ahí prende y como pueden ver es un sistema bastante sencillo y de hecho este no tiene tanta refrigeración porque no usa mucho voltaje de consumo y por el momento es todo aquí aprendimos las partes y componentes de un foco led cómo repararlos y cómo refrigerarlos gracias por ver este vídeo y ojalá que les sea de mucha utilidad hasta pronto gracias por ver este vídeo